Bueno, a Marvel está sin levantar cabeza, ¿vale chicos? Vamos a hablar estos días, vamos a hablar del tráiler de Madame Web y vamos a hablar también de lo que ha pasado con Echo porque parece que no hay muchas críticas positivas aunque en Rotten Tomatoes la opinión de la audiencia es bastante buena aún así te vas a las críticas y luego las críticas son súper malas pero bueno, eso ya lo veremos mañana ahora vamos a hablar de Madame Web porque resulta que el tráiler ha resultado así como de baratillo la gente lo está criticando mucho porque parece que no tiene muy buena calidad y ya de entrada yo me quedé con este tuit de Mario, ¿vale? que decía, Dios, esos trajes de Madame Web se ven peor que los de The Marvel el de Ezequiel Sims es una ofensa si acaso se ve pasable el de Madame Web y eso por los filtros pareciera que los hubiesen comprado en el apartado de descuentos de Aliexpress es un poco este rollo, ¿vale? parece que pues no se han gastado muchos dineros, ¿vale? Madame Feminist también es eso un poco, ¿no? es como un poco, también todo el mundo está otro equipo de super heroínas empoderadas que nadie pidió y que a nadie le gustan y que probablemente nadie quiera ver, ¿vale? porque esto es una película, chicos si parece una parodia yo lo pensé ayer y yo dije parece una parodia, no, porno o sea, sí, no sé es que si os fijáis si os fijáis las luces de cada una son distintas es como que es una foto que no se han sacado juntas las luces vienen de todos lados o sea, ¿por qué? si esta chica está aquí ¿por qué la chica con el pelo a lo afro tiene la espalda iluminada? todas esas cosas a ti te hacen pensar que las fotos se las han sacado todas por separado y luego en Photoshop las han juntado de hecho, la chica con el pelo afro tiene la cabeza más pequeña y eso que está detrás que la chica de adelante dice Tenorwar Madame Web parodia total parece Austin Powers es que parece Austin Powers entonces, sí, es un colaje un poco como el de aquella el de aquella imagen promocional de la sirenita que las sirenas estaban como que las sirenas estaban en una movida y el fondo iba por otro lado ¿os acordáis, no? esa cosa horrible pues es un poco esto no sé si esto será el cartel definitivo esto es algo que haya hecho un fanart o sea, que, perdón que haya hecho un fanart o no sé ¿vale? pero bueno básicamente sí el traje, tío este traje ¿esto qué es? ¿esto qué es? aunque dice Mario Mojica dice que este es el mejor y es como no sé no sé bueno el caso lo que vamos a ver ahora es que va a ser un desastre un cringe un cringe disaster ¿vale? un desastre del cringe porque la han destruido a dislikes ¿vale? dice Podo el de la derecha podría colar como a Marna Miller totalmente la de la derecha era a Marna Miller y dice ¿qué pasó con Madame Web? bueno pasó con Madame Web que la están friendo a dislikes eso pasó ¿vale? eso es lo único que ha pasado es que la están friendo a dislikes y eso es lo que vamos a ver entonces tengo por aquí el audio con poco audio y este yo creo que está bien el audio ¿vale? vamos a verlo espérate que lo pongo le quito la intro aquí voy a ir parando ¿vale? para ir comentando no pasó mucho tiempo después de que Marvel se convirtiera en el mayor desastre en la historia del universo cinematográfico de Marvel que Marvel rápidamente nos dio una vista previa de su próxima película de Power Girl y por supuesto Madame Web es la primera hay una vista previa de Power Girl hay un hay un anuncio de una película de Power Girl o es algo de la traducción porque a mi Power Girl me gustaba un montón cuando era pequeña bueno cuando era adolescente ni enterada ni enterada yo no quiero que le hagan nada tío es que además el traje de Power Girl es tan bonito que lo van a destruir no quiero ni verlo es que no quiero ni imaginármelo no quiero ni imaginármelo tío ni enterada yo no estaba ni enterada sí pero va al mismo sitio que Bad Girl desechar desechará dice sí pero va al mismo sitio que Bad Girl desechará no eh si su cuerpo oprime a las charos totalmente yo espero que no estén haciendo nada con Power Girl desechada ah va a ir o sea que está desechada ya esperemos tío esperemos porque no quiero que a Power Girl no quiero que le hagan nada Power Girl dice Tenor War después de The Marvels Madame Web calienta que sales por cierto yo di dislike qué malo eres por qué porque eres así está en camino de serlo dice Amy saludos muchas gracias muchas gracias Heather Wolf besazo enorme muchas muchas gracias gran película de superhéroes de 2024 y con toda probabilidad el primer gran fracaso de superhéroes en 2024 el primer trailer que la gente vio junto con las primeras imágenes los carteles promocionales que publicaron ciertamente no les hicieron ningún favor es que es una mierda es que es una mierda yo he estado viendo todas las imágenes o sea todo lo que hay los carteles y son no es que sean una mierda no son una mierda pero tampoco es que sean la gran cosa no son la gran cosa son muy normalitos mira que a mí Dakota Johnson me cae súper bien y me parece una muchacha bastante bastante guapa y bastante profesional pero ostras dice Amy yo me di dislike yo le di dislike y puse una IA y puse que una IA hace mejor trabajo que esta gente no descartes que esto esté hecho con una IA el guión por lo menos dice Clara un saludo ah no dice nada saludo bueno si que dice un saludo 13 besecitos Clara muchas gracias quedaron completa y totalmente aniquilados miren la proporción sigue siendo de 190.000 no me gusta por 107.000 me gusta casi el doble de no me gusta me gusta casi el doble de dislikes casi el doble de dislikes tío tiene ya ahí está aquí bueno lo voy a ver si ampliándolo lo podéis ver a ver no lo vais a ver lo tapo yo lo tapo yo bueno aquí está no es que no lo puedo mover no lo puedo mover espérate me quito yo un momento y lo veis vale ahí está 190.000 dislikes versus 107.000 likes vale así estamos chicos así estamos está todo bien todo en orden la gente tiene muchas muchas ganas de ver películas protagonizadas por mujeres empoderadas en el género de superhéroes es algo que todo el mundo tiene ganas no os acordáis del super éxito que fue de Marvel de Marvel fue un exitazo en taquilla es así es así entonces claramente esta es una tendencia que pues que la gente quiere ver es así es así proporción de me gusta llegó al infierno 20 millones de visitas y esto salió a la luz en lo que estábamos sentados hace un mes veamos la fecha exacta 15 de noviembre solo unos días creo después del lanzamiento oficial de Captain Marvel y supimos que ya estaba condenado ya estaba condenado Marvel dijo que no te preocupes esto es lo que tenemos reservado por supuesto esto es parte del universo de Sony Spider-Man las mismas personas que te trajeron Morbius de hecho exactamente el mismo escritor te trajo Morbius también está trabajando en este incendio del contenedor de basura pero adivina que sigue empeorando incluido el póster más nuevo Dios mío tío qué malo es Ryan Keen qué malo es a lo mejor es como Morbius que de mala es buena quién sabe a lo mejor es como Morbius o sea la gente la gente con Morbius pues hubo gente que dijo es que es tan mala que es buenísima ¿sabes? entonces a lo mejor es el mismo escritor que Morbius yo qué sé puede ser que hasta funcione Madame Web yo me acuerdo de Madame Web de la serie de animación de los 90 Madame Web era la señora mayor vieja ¿no? que iba que creo que estaba en silla de ruedas era esa ¿no? pone una chica así era esa y ahora que es joven ella ¿o qué? ah bueno está guay está guay a mí ese personaje cuando era pequeña me gustaba mucho me gustaba mucho que era el rollito este de los multiversos ah claro ya decía yo tío los multiversos empezaron en la serie de los 90 ¿no? sí la anciana con gafas a los cyberpunk ok y ella era la que abría los los portales a otros multiversos de Spider-Man donde salía el Spider-Man robot que me acuerdo yo de eso multiverso arácnido vale entonces esta es la guardiana del multiverso ¿no? del multiverso de Spider-Man es eso pues puede molar puede molar y era ciega y viajaba entre dimensiones y planetas era ciega también o sea era ciega iba en silla de ruedas y era anciana y ellos creen que han inventado algo tío ellos quieren hacerte creer que han inventado algo no han inventado una mierda sus reivindicaciones son mierda es maravilloso es maravilloso que se ha revelado la mejor vista que hemos tenido hasta ahora de los disfraces de superhéroes para todas las diferentes versiones de Spider-Woman que existen Marvel revela la mejor mirada al nuevo disfraz de Spider-Woman de Sidney Sweeney y escucha me gusta Sidney Sweeney creo que a mucha gente en internet le gusta Sidney Sweeney especialmente todo lo que publica termina volviéndose viral de una forma u otra pero cuando se trata de esta película no lo hago creo que incluso Sidney Sweeney puede salvarlo antes del debut de Sidney Sweeney en el universo Marvel los fanáticos pudieron ver el mejor disfraz hasta ahora Sidney Sweeney es la nueva versión de Spider-Woman y esto es todo aquí para Ryan este es el mejor de todos los disfraces que salen tío a mi sinceramente me parecen o sea me parecen los típicos que te compras o sea que salen las chicas las cosplayers con estos trajes que son como de telita de telita muy 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 fina o sea de estos de Spider-Man de toda la vida que son como una malla super me parecen un poco eso pero también puede ser porque ya os digo la imagen tiene una calidad tan pésima o sea la imagen que ya te digo es que todas y cada una de ellas están fotografiadas por separado y luego juntadas en un photoshop pues a lo mejor por eso porque la imagen tiene por lo menos en los póster la imagen tiene mala calidad pues nos parecen los trajes tan feos puede ser puede ser este es el póster chino que tenemos por primera vez bueno mira él escuadrón de las arañas femeninas ahí mismo tienes a Madame Web tienes a Spider-Woman tienes un par de iteraciones diferentes allí mismo de diferentes chicas araña Spider-Woman lo que sea ya se estaban burlando y ridiculizando como el próximo gran desastre del poder femenino vergonzoso para Marvel pero ahora continúa empeorando cada pieza de esto tío esto yo lo vi y dije literal esto es o sea esto es un trailer vale no es un trailer es como un teaser muy pequeño de 15 segundos pero literalmente esto con After Effects se hace con dos comandos dos dos comandos y puedes hacer esto aquí es como quien ha hecho esto o sea es la típica práctica de After Effects de poner letras con un fondo que sea vídeo sabes la típica práctica de After Effects que la haces en dos pasos dos pasos son dos pasos vale vais a flipar de la puta mierda lo voy a poner en grande espérate a ver si se ve si no me tengo que quitar no me tengo que quitar para que lo veáis vale lo voy a poner en grande me voy a quitar un momento para que veáis esta porquería marketing que publican parece una broma incluido esto esta es una pequeña promoción un pequeño adelanto de 20 segundos que publicaron con el logotipo y un montón de personajes diferentes incluso esta gente no pudo evitar burlarse de ello y por una razón muy específica veamos esto música nuevamente esa misma barra baja barra baja canción que usaron en el trailer esto aquí aunque es la mejor parte mírenlo saltar y por alguna razón va a explotar en lo que parece como los efectos más baratos posibles que podrían usar música oye lo viste bien veamos esa explosión una vez más cariño no sé por qué él música explota se ve tan jodidamente mal pero madame web está en los cines el día de san valentín creo que habrá otro heartbreaker para la cuenta bancaria de marvel es una mierda tío es una porquería es malísimo es muy malo en serio terrible horrible esta película se va a pegar un batacazo va a ser va a ser otro otro fracaso más que no la saquen que no la saquen bueno ya ya es tarde porque ya lo tienen todo el diseño gráfico es mi pasión literal os digo de las primeritas cosas que si os ponéis a aprender after effects vais a aprender es hacer eso de hecho es hacer eso con esos personajes que sobresalen las cosas esas que sobresalen de las letras eso es en la siguiente clase vale la primera clase vais a aprender a hacer letras cuyo relleno sea un vídeo sobre un fondo que también sea un vídeo distinto lo segundo que vais a aprender es a sacar a personajes por fuera de las letras eso os lo digo dos clases de after effects en dos clases es como pero si eso es lo primerito que te enseñan en serio es una parida y eso es un tráiler es que para eso prefiero que cojas las imágenes que has usado dentro de las letras y las pongas en un tráiler ya está coge la imagen y ponla en un tráiler entero y ya está y no hagas diseño gráfico ¿para qué? es que me parece muy heavy allí pero mira lo que todos preguntan por qué explotó nadie lo sabe barra baja barra baja va a perder mucho dinero ni siquiera es broma esta es mi película más esperada del año para ser horrible alguien que muestra básicamente les pusieron el croma de la explosión que usaron no no tío no no por favor no podéis hacer esto no podéis hacer esto en la era en la que estamos todo el mundo sabe editar vídeo en la época en la que estamos todo el mundo mucha gente no voy a decir todo el mundo pero muchísima gente sabe editar vídeo y sabe hacer efectos especiales no podéis poner una explosión así porque es que te la van a pillar es que te la van a pillar es que no no en serio qué mal una explosión de pantalla verde barata parece ser casi exactamente la misma que es la misma se usó en este marketing entre los carteles que han estado publicando que incluso cuando miras ni siquiera mira veamos si puedo ampliar un poco esto aquí muchos de estos carteles hoy en día parecen extraños como si estuvieran usando ella para hacer los carteles ni siquiera les gusta tener una pose o algo así sí 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 tal cual parece que están usando la ella y dice tenor war me dan un poco de lástima estoy por hacer un crowdfunding para sony pictures tío a ver es que por otro lado luego joder es sony y hacen cosas que están guapísimas vale pero ostras tío esto no esto no lo están no lo están enfocando bien tío para nada sweeney se ve extraño y ciertamente no lo es se parece a sydney sweeney y la propia madame web parece una versión de filtro de belleza o sí una versión de filtro de belleza dice kiss drain ojo que esos son los que harán celda solo digo yo también solo digo vale estos son los que harán el celda algo así no tenemos que esperar mucho justo el 14 de febrero esta cosa será la próxima bomba de marvel bueno supongo que hace eco de la próxima bomba de marvel que está en disney plus y hulu cuando llegue a los cines el 14 de febrero el fracaso tan esperado que es madame web en el universo de sony spider-man que piensan ustedes de la última vergüenza asociada con este botón de me gusta bueno darle me gusta ir a darle un me gusta a ryan king en el que se curra estos videazos y nada chicos esta va a ser el siguiente fracaso de marvel es una pena porque sinceramente pues oye madame web a mi me parece un personaje que toda pues es querido para todo el mundo por lo menos para la gente de mi generación es un personaje bastante querido la verdad es que tengo que refrescar la serie de los 90 que es lo que lo que más me ha gustado a mi de la historia sobre spider-man y y es es un personaje bastante querido y que sobre todo pues oye ahora con todo el tema de los multiversos de miles morales y todo esto pues puede tener puede tener un desarrollo guapo el personaje vale el caso es que bueno de momento lo que hay no se ve muy bien parece un poquito de baratillo parece un poquito que quien les ha quien les ha hecho esa promo pues aprendió antes de ayer a usar el after effects y parece también todo un poquito hecho con una ía vale bueno vamos a ver que es lo que está bueno lo que va a cosechar esta película probablemente no mucho y sobre todo y lo más importante película destruida a dislikes en youtube vale en fin pues nada chicos le damos al out y y y y y Gracias.